¿Sos de esas personas que deciden en su vida o dejas que otros decidan en tu nombre? Tal vez pareciera como dos posiciones antagónicas, en una posición yo decido, tomo como las riendas de mi vida, me hago cargo de esa decisión y en la otra situación entrego, dejo que otro decida por mí, dejo que otro tome responsabilidad sobre mi vida. Así podrían verse estas dos actitudes que podemos tener ante la vida. Pero si lo miramos un poquito más de fondo, en realidad siempre estamos decidiendo. Estamos decidiendo si decidimos nosotros mismos o estamos decidiendo si hay alguien más que va a decidir por nosotros. Pero en última instancia hay un 100% de responsabilidad en ambos papeles porque siempre estoy decidiendo. Puede resultar como una ilusión de tiro balones fuera, tiro la pelota fuera y entonces no me hago cargo de esa decisión, pero en última instancia me voy a tener que hacer cargo de no haber tomado la decisión. Con lo cual ya es una decisión en sí misma. Siempre estamos decidiendo, siempre estamos eligiendo. No existe el no decidir o el no elegir. Si yo no elijo, estoy eligiendo que alguien más elija por mí. Si yo no decido, estoy permitiendo que alguien más decida por mí. Pero en última instancia es propia, es de cada uno esa responsabilidad neta de lo que estamos afrontando, de esa decisión que estamos tomando o como haciendo la ilusión de no tomar o esa elección que estamos tomando o que estamos como dejando en manos de otros. Es siempre nuestro. Es 100% responsabilidad. Tal vez, a mí me gusta decir como era tan fácil cuando le podía echar la culpa a otro, tal vez si entrego la decisión o la elección, después puedo decirle a la otra persona, o vos te equivocaste o vos lo hiciste mal o yo lo hubiera hecho mejor. Pero no es así, porque en realidad yo permití que alguien más decidiera o eligiera por mí, con lo cual después no hay derecho a reclamo. Si tuve la oportunidad de decidir y la entregué, me tengo que hacer cargo de eso. 100% responsabilidad de que esa decisión la tomé yo y fue que decida el otro, pero fue una decisión tomada. Entonces la invitación con esto es, no podemos corrernos del lugar de responsabilidad y asignarle la responsabilidad a otro, porque en todo caso somos responsables de haberle asignado esa responsabilidad al otro. No es el azar o el otro decidiendo sobre mí. Si me paro, me posiciono en una situación de responsabilidad neta de mi vida, 100% responsabilidad, entonces puedo decir, ok, no tengo ganas de pensar, en este momento me da igual, no sé si existe que me dé igual, pero me da igual y voy a permitir que otra persona, alguien, un tercero, decida por mí. Pero en todo caso me tengo que hacer cargo de permitir eso y entonces ahí va el 100% responsabilidad. Entonces con este video la reflexión es, acordate que siempre estamos eligiendo, siempre estamos decidiendo, siempre estamos permitiendo, porque cada uno es 100% responsable de su propia vida. Puede haber momentos en que elija y decida en primera persona y otros momentos en que decida o elija que alguien más lo haga por mí, pero aún así me tengo que hacer cargo de eso y lo que venga luego también es responsabilidad mía por haber decidido que otro decida o que otro elija. Así que bueno, no existe el no decidir o el no elegir, acaba la responsabilidad, el tomar el 100% responsabilidad de nuestras vidas e ir siendo consciente de esas circunstancias en que muchas veces como entregamos el poder, entregamos la decisión como una ilusión de que el otro lo hace por mí y ya, suelto, no suelto, no deberíamos soltar. Somos 100% responsables de eso. Te mando un abrazo, un beso y hasta el próximo video. Gracias.